De las sierras morenas y el hito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros y el hito lindo de contrabando De las sierras morenas y el hito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros y el hito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones